El Vice Ministerio de Transporte y la Policía iniciarán procesos sancionatorios contra microbuses que circulen con una sola puerta tras el vencimiento de un acuerdo de renovación para estos. El 30 de junio venció el plazo para que los transportistas que aún mantienen unidades con una puerta la sustituyeran. Las autoridades anunciaron que iniciarán procesos sancionatorios contra aquellos que pese a la disposición aún mantienen circulando las unidades. Es un proceso con la policía, el circular con permiso de operación vencido no lo habilita para tal y por lo tanto procederá a la respectiva esquela. No hay ninguna prórroga, hay espacios para los que ya tenían trámites de crédito ya aprobados en la banca y que estaban esperando más la entrega de las unidades. ¿Cuántas unidades van fuera entonces? En un momento van una cantidad quizás entre 180 y 200 unidades. En un recorrido realizado por esta capital se pudo observar rutas como la 33B, 33A, 20, 109, 53, 42, 24A, 32, 11B, entre otras, aún mantienen unidades circulando con una puerta. Los empresarios del transporte dicen que no se oponen a la acción de las autoridades, pero lamentan que pese a las constantes denuncias de la competencia ilegal, estas aún siguen operando normalmente. Que me lo demuestre Flores Murí. ¿O cuál es la seguridad mínima de lo que le dan las halleyes que vienen de Quezalte hasta aquí, las de Comalapa y todas las que andan sobre toda esa zona? ¿Quién las apadrina? Yo puedo sospechar que podría ser él. Sospecha va. ¿Qué podría ser él? Porque como ciudadano y como empresario tengo el derecho de sospechar en cualquier funcionario que esté en turno, que están apadrinando cosas y destruir otras. Este sector específico de Quezalte ya lo hemos intervenido en muchas oportunidades, ya han sido remitidos los vehículos. Lamentablemente lo que procede ahí es la remisión del vehículo, la imposición de una esquela, pero si ellos cancelan la esquela, pues lógicamente hay que devolverles el vehículo. Las empresas del transporte señalan que están enfrentando serios problemas para sustituir las unidades por la falta de créditos, por lo que formularon un llamado a la Asamblea Legislativa a fin de resolver la problemática. Fidel Tolosa para Tele2. Fidel Tolosa para Tele2.